¡Va aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Yo no lo puedo llevar con todo! ¡Campri! ¡Sacó el aire! ¡Sacó el aire! ¡Ya! ¡Sacó el aire! ¡Vaya pues! ¡Sacó el aire! ¡Vájate! ¡Llevarlo! ¿Dónde se mantiene? ¿A dónde es la casa de él? Por allá abajo vive, pero... ¡Aquí se mantiene! ¡Llevarlo pues! ¡Él sólo se mantiene debajo de aquel palo de laurel! ¡No! ¡Mi suplir! ¡Movete! ¡Pasá! ¡Vámonos! ¡Yo no quiero! ¡Yo no quiero! ¡Vájate! ¡Le estoy diciendo ahí! ¡Más hambre! ¡No! ¡Pero no! ¡No! ¡No me golpeen ya tú! ¡Pasa pues! ¿Para dónde es pues? ¡Allá! ¡Pasa pues! ¡No lo puedo! ¡No! 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 ¡Siente! ¡Siente! ¡Si siente! ¡Diana! 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 ¡No! ¡Diana! ¡De veras pues! ¡Diana! Puch妻! ¡Diana! 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 ¡Ayuda! ¡Diana! ¡Ayuda! ¡Diana! ¡Levanta! ¡Vámonos para la casa! Te prometo ya no salir de la casa Ya no voy a trabajar como que quieras ¡Diana! ¡Diana! Nunca pensé que tener un hijo fuera tan complicado ¡Diana! 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 ¡Levanta! ¡Diana! ¡Levanta! ¡No me hagas esto! No miras que la de mi leche se va a poner más ¡Diana! 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 ¡Levanta! ¡Ayuda! ¡Alguien! ¿Qué ha pasado? ¿Tienes ganas de tomar algo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Te sentís bien? ¿Puedes caminar? Y el bolsón allá lo dejamos cuando íbamos a desayunar ¿Diana? ¿Puedes caminar? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Te sentís bien? ¿Qué ha pasado? ¿Te sentís bien? Pagantiza Cabildo un poco la chico para parada pero no me gusta verlas Triste, tristecita va a tener un... Usted sabe que yo hago lo que sea para... ¡Para poder verlas! No capacidad que ayer todo bien, es triste allí, pero vean el lado positivo que aquí andamos las dos Laurita, y usted sabe que yo pues la quiero, la quiero mucho, 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 y como usted ya sabe pues la historia que le conté de esa niña, niña que nunca la pude conocer, no sé si está viva o qué, aunque tengo un presentimiento, pero no sé, pues decirle que a usted le he tomado un gran cariño, pero un gran tono, y decirle también que yo pues a usted no la he visto como, todo este tiempo que hemos andado no la he visto como una amiga ¿Cómo? ¿Entonces nunca fuimos amigas? Laurita, sí, no sé, Laurita, no Hasta usted también me va a traicionar como mi papá que me dice que ya no soy hija y que ya no, y que no No, es que, mire pues, yo le estoy diciendo que me va a mentir también Laurita, oiga, después de que fuimos tan buenas amigas me dice que nunca me he querido como amiga Como amiga, no, es que yo en usted he visto No, es que no, usted también Déjeme hablar, por cierto Yo en usted he visto ¿De qué? ¿Que me pueden engañar fácilmente? No, 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 no Créanme que, la verdad, le he tomado un gran aprecio, pero grandote y yo la, yo le he tomado un cariño enorme y yo la, siempre la he visto y la he tratado como, como, pero nunca me he querido Bien, ahorita, como mi, como mi hija porque mi niña, pues, a este tiempo tiene, igualita a su, su edad y, eh, había estado con usted pero yo siento, no sé, algo como que nos, como, 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 como como que nos atrae, o sea a mi me atrae, yo siento que usted pues puede ser esa hija que yo tanto, tanto quiero y eso lo he visto en usted y Laurita yo quiero decirle que la quiero mucho y yo la quiero como una hija, como que usted es mi verdadera hija yo, yo deseara conocer a mi mamá, que galán que usted fuera así, pero como no sabemos por eso le digo pero, yo se que usted me acepta, siempre va a andar conmigo, como yo siempre en Laurita, para lo que la quiera como una lavanda en Laurita, me rompe el corazón no, 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 no sigamos platicando, Laurita Laurita Laura Laura Laura, no se vaya no me dejes, Laura Marielita! 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 Marielita, que tiene! Marielita! Mariela! Marielita! Marielita! ah mariela mariela y no que no pasa santo un albino ah hola ¿sabes como esta? ¿sabes una pregunta? ¿a usted tiene novia? no, yo no en serio, no seas tan timido, vengasi para acá ay es que está rico y guapo gracias si, la que le adornan ay, no, pero es que te llores un poco yo, desde que estoy trabajando aquí donde el señor Varela solo hombre riquitirrero me había encontrado pero, ay, si me puso un riquitir bonito en el camino si, gracias y ustedes por qué se esconden y si veis que el muchacho, pues, es todo un discente porque no me falta respeto, como todos ay, que mire, que no sé qué es es que a mi le gusta un riquitir bonito si, a mi así me regota un riquitir si, ay, que riquitir bonito mire, pues aquí le presento a mi chimpayate pequeño es su hijo ay, como ya lo sabes, pues, ella es mi hija si, ay, que riquitir bonito ay, que riquitir bonito ay, que riquitir bonito vay, muchacho, usted que no iba a riquitir si, si, iba a riquitir no, pero no creo que me haga eso que me deje aquí sola, platicando es que la verdad, si iba a riquitir preciso ay, pues tal vez en otra estación un día por acá cerca vive usted si, por allí vive conoce al señor Varela entonces si, él lo conoce yo allí trabajo con él si, así me estaba medio contando y él me regaló las direcciones ay, se las regaló ay, que riquitir bueno, muchísimo gracias ay, salú salú, pues ay, riquitir chulo el pecho ay, que bufi ay, que bufi, sabes que desde que este es un niño a la par tuya si, pero desde que tu papá murió pues yo siempre he estado solita ay, que me arrastran mil vueltas con ustedes porque son mis dragios y si, hay más muchachos así como este por aquí al menos que Andy ve mucho más riquito y guapo, verdad, pero yo, que la verdad ese cipote me gustó pero como que hace mucho surba si, está riquitito y si buscamos la sombrita vengan fea, vengan no, pues que bueno que ya vas a ir a conocer el señor Padre no, pues que bueno que ya vas a ir a conocer el señor Padre llévanlo, llévanlo, llévanlo llévanlo, llévanlo llévanlo, rápido ay, que si no me te preocupa mucho, hombre vaya, vaya apúrese por aquí el café se mantiene Don Carlos Don Carlos ¿Qué le pasa? Don Carlos Barrelas Antonio Don Carlos ¿Qué le pasa? ¿Qué me pasa? ahorita me desprecio por rato pero si como va a tener un papá ahí paralo si tenero cortado ahí como usted tiene pistos pero es simple como la carne de la pechuga la viene es como agarrarte con la pierna con la pierna con la pierna casi bien yo me siento decepcionado en la vida mire ahí le viene al otro hijo Carlito si quiere adóptelo adóptelo mire muchachos hagan ustedes yo quisiera chujero con las patas pues yo también ahí lo echarlo echarlo uno vamos a ir a la vuelta o a la de ninguno quiero olvidar las penas quiero relajar y olvidarme de todo este daño puedo ir yo la bolsa manta ustedes siempre hemos dido sus charadas